¿Cómo están queridos amigos y amigas? Nos reencontramos una vez más para analizar el proceso constitucional previo a las elecciones de este 17 de diciembre que se van a vivir en todo el territorio nacional. Estamos viviendo un proceso histórico importante dentro del país, dentro de este segundo proceso constitucional que ha tenido varias discusiones y que mantiene a la ciudadanía con un grado de desconocimiento importante respecto a los procesos que vamos a ir enfrentando de cara a las elecciones. Nuestro objetivo en este programa es poder transmitirle a ustedes de manera objetiva la información de lo que fue el proceso constitucional, como también informarles respecto a cuáles son los elementos con los cuales ustedes se van a encontrar a la hora de leer el borrador constitucional que ya está disponible para que usted pueda votar informado. El día de hoy vamos a comentar algunos aspectos importantes y relevantes de lo que fue la participación ciudadana, participación que es relevante dentro de los procesos democráticos y que resultan de gran sentido a la hora de poder validar un instrumento público, en este caso una constitución que es la principal carta fundamental del país y que obviamente direcciona gran parte del aspecto jurídico de una nación. Vamos a detenernos en varios elementos, por ejemplo en las iniciativas populares de normas, las audiencias públicas, los diálogos ciudadanos autoconvocados, las consultas ciudadanas que fueron parte de las etapas y los procesos que conllevó el hecho de considerar la opinión de cada uno de los chilenos y chilenas, no solamente en el territorio nacional, sino que también de manera internacional fueron muchos los compatriotas que pudieron participar de este proceso y dar su opinión respecto a los distintos avances en materia constitucional. Bueno, fueron más de 1.600 las iniciativas populares de norma presentadas dentro de este nuevo proceso constitucional, lo que sin duda es relevante en términos de la participación que tuvo la ciudadanía en todo el territorio nacional y también de los chilenos compatriotas internacionales que pudieron aportar respecto a sus opiniones. Los chilenos podían suscribir una iniciativa popular de norma, en promedio fueron 2,6 las que apoyaron, pudiendo haber apoyado muchas más cantidades, se redujo a 2,6 y lo que llama profundamente la atención son los niveles de participación. Según la Secretaría de Participación del Proceso Constitucional, más del 70% de quienes participaron en este proceso de participación, iniciativas populares de norma, fueron hombres, cerca de un 60-70% versus el restante que pertenecen al género femenino de mujeres, que también tuvieron una amplia participación, pero bastante reducida en términos de lo que significa la propuesta constitucional y lo que significa también, de cierta forma, la participación de las mujeres en política. Sin duda que ahí hay un vacío y un desafío en torno a cómo seguimos incentivando la participación de las mujeres y hacemos de que las discusiones, en términos de los procesos de la esfera de lo público, sean de manera equitativa, de tal forma de que tanto hombres como mujeres tengan igualdad de participación y también puedan dar a conocer sus opiniones y sus preferencias respecto a estos temas tan importantes como han sido las discusiones constitucionales. De los temas más relevantes que les llama la atención a los chilenos durante el proceso de participación ciudadana, fueron dos, al menos. Uno, el de seguridad social, sin duda que a los chilenos les llama profundamente la atención el mecanismo en el cual, por ejemplo, están garantizadas las pensiones en Chile, ya sea a través de vía estatal o vía participación de los privados. Ese fue uno de los temas que, sin duda, generó una alta concentración de participación de los ciudadanos en el sentido de poder exigir que sea un tema donde el Estado garantice al menos condiciones básicas de seguridad social. Entre otros temas que fueron parte de las discusiones dentro de todo el territorio nacional, la concentración en participación de estas iniciativas de normas populares se concentró particularmente en la región metropolitana, por ser una región que tiene una densidad de población mucho mayor al resto de las regiones, pero no obstante, de las regiones del sur y de las regiones del norte también hubo una amplia participación porcentual en términos de poder suscribir alguna iniciativa popular de norma, apoyarla y también patrocinarla e impulsarla. Así que estamos muy contentos respecto a este proceso en particular que es uno de los tantos mecanismos de participación ciudadana al cual tuvieron acceso todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Seguimos conversando sobre los distintos temas constitucionales, en este caso los mecanismos de participación que fueron parte clave del proceso constitucional 2023. Hablábamos sobre las iniciativas populares de normas que tuvieron una amplia participación de la ciudadanía, que tuvieron amplia participación en el territorio nacional y que fueron adscritas por muchos chilenos y chilenas tanto en el territorio nacional como también en la esfera internacional, chilenos que están dando vuelta por el mundo y que también fueron parte de este proceso constitucional. El segundo elemento de participación guarda relación con las audiencias públicas. Miren la importancia de que los ciudadanos podamos exigirle a nuestras autoridades audiencias públicas para poder pedirles cuenta. En Estados Unidos hay un concepto muy interesante que se llama Contability, que principalmente busca que la ciudadanía le exija cuentas públicas a sus representantes, sea en el Senado, en la Cámara o representantes territoriales. Y este es un elemento muy importante que se ha ido introduciendo lentamente en nuestro país. Las audiencias públicas sin duda que generan una sensación de que el ciudadano está conectado con las autoridades, de que hay una importancia y un interés de poder participar y sin duda que quedó consagrado dentro de este proceso constitucional como también en el anterior, donde tanto empresas, organizaciones, instituciones, con o sin fines de lucro, como también ciudadanos, representantes del mundo político, pudieron tener acceso a juntarse con sus convencionales, juntarse con las comisiones expertas, revisar en conjunto algunos elementos que les parecieran de gran interés. Como les mencionaba, dentro de toda la materia seguridad social se llevó una gran participación en términos de lo que significa, por ejemplo, la situación relacionada con las pensiones, que sin duda que es un elemento que le preocupa a gran parte de la población nacional. El sistema de audiencias públicas, sin duda que hay que seguir perfeccionándolo, fue parte de este proceso y lo que aún es más importante es que todos podemos tener acceso a quienes, digamos, de cierta forma fueron convocados para poder participar y exigir a sus autoridades, en este caso a los convencionales, que puedan entregar la información respecto a ciertas materias en particular. A propósito del proceso completo, nos parece muy importante que la ciudadanía le exija a través de audiencias públicas y que estas audiencias además sean totalmente transparentes, de tal forma de que si es que existen grupos de intereses, interesados en algunas materias, estas materias discutidas en las audiencias públicas puedan ser de total conocimiento para la población y así evitar cualquier tipo de suspicacia respecto al proceso y garantizar sin duda la transparencia, que es uno de los elementos fundamentales de cualquier discusión dentro de la esfera de lo público. Bueno, ya hemos conversado sobre las iniciativas populares de norma, también sobre las audiencias públicas, que son elementos muy importantes dentro de la participación y que estuvieron presentes dentro del proceso constitucional, tanto la actual como la anterior, y ahora les vamos a hablar sobre los diálogos convocados. Los diálogos fueron un total de 231 los diálogos que se autoconvocaron en todo el territorio nacional con una participación que alcanzó los 990 chilenos y chilenas que pudieron contribuir dentro de estos diálogos ciudadanos. Lo interesante de esto es que hablábamos en la parte inicial que dentro de las iniciativas populares de normas que fueron suscritas había un porcentaje muy elevado de hombres que suscribieron varias de las iniciativas y un pequeño porcentaje de mujeres que también participaron pero que no era tan equitativo. En este caso, dentro de los diálogos autoconvocados de participación, la cifra es bastante equitativa, lo que nos parece muy relevante. Un 49,8% corresponden a hombres que participaron dentro de estos diálogos autoconvocados y un 50,2% fueron mujeres quienes fueron líderes dentro de las discusiones de los procesos autoconvocados. Esto es bastante interesante. De hecho, en el proceso constitucional que encabezó en su minuto la expresidenta Michelle Bachelet en el año 2006 aproximadamente, se hicieron una serie de cabildos para levantar información, levantar antecedentes. 2006, 2012, en los procesos de levantamiento del Estado de Chile en materia de constitución, se han hecho este tipo de cabildos o encuentros ciudadanos autoconvocados. Lo que nos parece muy importante porque desde las bases, desde la concepción de la ciudadanía, se ejerce un derecho, que es el de participar libremente sin, digamos, tener como presión el ámbito de alguna institución que obligue a tomar ciertas decisiones o que introduzca dentro de la discusión las líneas que van a estar disponibles para poder debatir. En este caso son los ciudadanos los que definen los temas y quienes convocan. Y a nivel nacional tuvo una importante participación porque se genera un despertar del interés también de parte de la ciudadanía en términos de lo que significa un proceso constitucional. Los procesos constitucionales en el mundo no son procesos fáciles, no son procesos sencillos. En nuestro país, en inicios de nuestra república, recordemos que vivimos procesos de discusión constitucional intensos que terminaban en la constitución de 1833, pero donde fluctuamos en torno a varios ensayos constitucionales. A ese periodo de la república, de hecho, se le llama periodo de ensayos constitucionales. Pasamos de una constitución moralista a una constitución un poco más liberal y finalmente terminamos con una constitución que nos acompañó desde el 33 hasta 1925. Y todos estos procesos constitucionales tienen un elemento en común que de alguna forma garantizan la participación de la ciudadanía y es que despierta el interés de profesionales, de ciudadanos, de trabajadores en términos de lo que las constituciones recogen para poder seguir diseñando la ruta de nuestro país. Estos diálogos, sin duda, que fortalecieron el nexo de los convencionales, el trabajo del proceso constitucional desde el punto de vista de lo que realizaron los expertos, como también los consejeros electos, pero también le deja un elemento interesante y desafiante en términos de seguir potenciando estos puentes que se logran a través de la construcción de elementos participativos donde la ciudadanía puede opinar, puede participar deliberadamente respecto a temas públicos, no solamente dentro del proceso constitucional, sino que también respecto a la retroalimentación que va a ser importante de aprobarse o rechazarse este proceso constitucional actual. La ciudadanía tiene mucho que decir y uno de aquellos pasos significativos van a ser las elecciones del 17 de diciembre donde nosotros estamos invitando a votar de manera informada. Bueno, seguimos conversando sobre los mecanismos de participación que tuvo este proceso constitucional en Chile. Otro de los elementos muy interesantes que fueron parte fundamental de esta conexión entre la ciudadanía, los expertos constitucionales y el texto definitivo fue la consulta ciudadana. Más de 28.000 chilenos participaron en todo el territorio nacional de este proceso constitucional y habían algunas preguntas que son bastante interesantes y que fueron parte de la discusión. Por ejemplo, ¿qué opinión tenía la ciudadanía respecto al anteproyecto constitucional? Esta es una pregunta que debieron contestar parte de los chilenos y chilenas que participaron dentro del proceso. Recordemos que hubo un anteproyecto diseñado por expertos constitucionales antes de que se comenzara la discusión por parte de los expertos constitucionales electos democráticamente. Por tanto, ahí se intentó recoger la opinión de parte de la ciudadanía en términos de cuál era su opinión referente al anteproyecto diseñado por los expertos constitucionales designados por la Cámara de Diputados y el Senado, en este caso el Congreso Nacional. ¿Qué aspectos del anteproyecto constitucional encuentras positivos? Se quiso también direccionar la opinión respecto a definir aquellos elementos que a juicio de la ciudadanía eran relevantes y estaban bien diseñados de este anteproyecto. Recordemos que en la primera cápsula hablamos un poco de los lineamientos generales que fueron moldeando el proceso constitucional y que fueron parte también de la discusión para poder diseñar el anteproyecto. No se comenzó con una hoja en blanco, sino que también se comenzó este proceso constitucional con una serie de lineamientos que fueron de mutuo acuerdo de toda la comunidad política para poder garantizar que el proceso constitucional no dañe ciertos elementos que son relevantes y que son interesantes y que debiesen estar dentro de cualquier constitución del mundo. Otra de las preguntas es ¿Qué aspecto del anteproyecto constitucional cambiarías? En la pregunta anterior se intentaba destacar aquel elemento que a juicio de la ciudadanía era positivo y que estaba bien diseñado dentro del anteproyecto y en esta pregunta lo que se busca es poder recoger la opinión también de la ciudadanía respecto a aquellos temas que cambiarían del anteproyecto. Aquellos temas que de cierta forma la comisión de expertos diseñó pero que para la ciudadanía no le hace mucho sentido y que preferirían cambiarlo, modificarlo o hacer una reflexión un poco más profunda de tal manera de que sea presentado en el proyecto definitivo de una forma distinta. Y una cuarta pregunta que se realizó dentro de estos procesos de consulta fue ¿Qué crees que le falta al anteproyecto constitucional propuesto en la comisión de expertos? De tal forma de recoger la opinión de la ciudadanía en términos de aquellos elementos que diseñaron los expertos constitucionales pero que a juicio de la ciudadanía creían de que era importante darle una vuelta o incorporar ciertas materias que pudieran ser elementos de discusión para que los constituyentes electos lo pudieran incluir en la propuesta constitucional. Como ven son varios los mecanismos de participación constitucional que seguiremos revisando en esta cápsula. Seguimos informando a la población respecto a este proceso constitucional donde nuestro objetivo es invitar a la población a votar informado este 17 de diciembre. Este es un proyecto que cuenta con el financiamiento del gobierno regional y la Secretaría de Comunicaciones que son relevantes recursos públicos para poder difundir elementos que a nuestro juicio son importantes para tomar una decisión informada. Así que los invitamos siempre a revisar el borrador constitucional a revisar cada uno de los detalles y informarse a nuestras cápsulas que tienen como objetivo poder informar de manera objetiva dentro de este proceso que va a finalizar el 17 de diciembre con la participación de cada uno de los chilenos y chilenas tanto en el territorio nacional que nos parece muy importante poder considerar para poder seguir trazando los desafíos de nuestro país. Algunos datos interesantes. En las audiencias realizadas participaron cerca de 1.136 personas. Más de 1.136 chilenos y chilenas participaron dentro de este proceso constitucional, una cifra no menor que sin duda respalda el hecho de que la participación ciudadana siempre es relevante para poder generar los espacios necesarios y que la ciudadanía pueda dar su opinión en torno a las distintas materias. En este caso, un tema tan importante como es la constitución. Más de 28.725 personas respondieron a la consulta ciudadana que fue otro de los mecanismos de participación dentro de este proceso constitucional. Estos son datos de la Secretaría de Participación. Secretaría que tiene elementos participativos que recoge no solamente de este proceso constitucional sino que del anterior y también de algunos otros procesos que el Estado de Chile ha impulsado en términos de las discusiones que se han dado en torno a la posibilidad de generar una nueva constitución. Más de 12.052 participantes estuvieron presentes en los diálogos ciudadanos. Recordemos que los diálogos ciudadanos también fueron un mecanismo de participación ciudadana y fueron más de 12.000 las personas que pudieron dar su opinión dentro del territorio nacional. Y más de 637.000 personas participaron de los diálogos en torno a las iniciativas populares de norma. Esto es un dato bastante explosivo en términos si comparamos por ejemplo la participación de la gente dentro de las discusiones previas. Fueron más de 600.000 las personas que participaron con una iniciativa popular de norma lo que sin duda nos da bastante elemento en términos de cómo está participando la ciudadanía dentro de las discusiones, en este caso constitucionales, en nuestro país. La facilidad que tenía el proceso de las iniciativas populares de norma era que básicamente había que ingresar datos por internet. No había un encuentro presencial. Y eso sin duda garantiza que la participación sea mucho más masiva en términos de los participantes. Así que bueno, creemos que es súper relevante que cada uno de estos elementos hayan contribuido a recoger de la ciudadanía su opinión respecto a los procesos constitucionales y los desafíos que sigue enfrentando nuestro país de cara a las elecciones del 17 de diciembre. Como siempre los invitamos a informarse, a debatir, a conversar, a cuestionar también algunos elementos que sean importantes para poder generar el debate necesario en términos a las ideas, a los proyectos, a las iniciativas plasmadas dentro del borrador constitucional. Son más de 150 las páginas que siempre nosotros invitamos a revisar. Y si hablamos de participación, la clave de todo este proceso y el desafío más relevante está puesto en el día de las elecciones, el 17 de diciembre, donde todos los chilenos de manera democrática van a elegir si aprueban o rechazan este proceso constitucional. Creemos que de todas las herramientas de participación, las elecciones siempre son el mecanismo más efectivo, más transparente, más democrático y un derecho consagrado para que todos los chilenos y chilenas, sin importar el color, sin importar su acceso a la educación, sin importar la plata que puedan tener, voten en igualdad de condiciones, con un lápiz, su carne de identidad y puedan elegir el futuro de nuestro país. Nosotros vamos a seguir informando a la vez de estas cápsulas respecto a este proceso constitucional de manera objetiva, de tal manera de que usted vote informado. Así que los invitamos a compartir, difundir y comentar estos videos. Gracias. 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 Gracias.